El sistema lagunar Santa María Topolobampo Oguira fue designado como sitio Ramsar en el año 2009. Este tipo de lugares son humedales protegidos por ser considerados cunas de diversidad biológica, es decir, son de los entornos más productivos del mundo y refugios de varias especies de flora y fauna. México ocupa la segunda posición de países con mayor número de sitios Ramsar, ya que cuenta con 142, los cuales suman una superficie de 8.657.057 hectáreas. Desde el 2 de febrero del 2008, el sistema lagunar Santa María Topolobampo Oguira, en el norte de Sinaloa, forma parte de este tipo de lugares protegidos. El sitio se encuentra localizado en la región noroeste de México, en el norte del estado de Sinaloa, en el municipio de Ahome y abarca tres lagunas costeras. Del norte a sur se localiza la laguna de Santa María, la bahía de Topolobampo y la más sureña, que es la laguna de Oguira y su zona costera. El sitio de lagunas de Santa María Topolobampo Oguira es el noveno de los 28 humedales prioritarios, identificados por DUMAC, que albergan al 84% de las aves acuáticas migratorias distribuidas en México durante el periodo invernal. De acuerdo a los estudios realizados en la zona, se pone de manifiesto la importancia del sitio, como un área de alimentación de estadios tempranos de recursos pesqueros importantes y reclutamiento de numerosas especies de peces. Se han identificado un total de 109 especies y 76 géneros, que representan a 45 familias. El área funciona como una zona de crianza y de alimentación postlarvas de camarón. Sin embargo, pese a su importancia, este sitio se encuentra bajo la amenaza de proyectos como la planta de amoníaco, que ponen en riesgo su conservación. Carla Beltrán, Meganoticias.